Ahora yo con dos machos en el cuarto Wow Wow Y son mexicanos, me cago en la madre El día de hoy en la casa de los famosos Maripiri quiere sacarle el lado positivo a esta noche Y menciona ahora yo sola con dos machos mexicanos Bien marcados Y bueno, menciona que a uno se le notan los vellos de su pecho Y el otro está muy bien marcado Y que wow, envidienme chicas Pues ahora tengo dos machos bien mexicanos en el cuarto Por lo cual Maripiri lo está gozando visualmente Porque si, Maripiri incluso le preguntan de donde eres tu Y el dice que de Chihuahua y Romé de la Ciudad de México Y menciona envidienme chicas Ando con dos machos vellos fuertes Ando con dos machos vellos fuertes Abdominales marcados Uno tiene abdominales marcados pelú y el otro sí Las vellas Y como puedes ver, sí, Maripiri lo está gozando Es evidente que se siente la nostalgia de que Patricia no está Y ahora, pues incluso lo que fue Lupillo mencionó Que Geraldine puede estar ahora más con Paulo Y que van a ver su jugada esta semana Para tomar una decisión la semana que viene Haciendo referencia a que si la ven más de ese lado bien marcado A Geraldine con Paulo Entonces la van a nominar Y esa va a ser su razón Por lo cual, es muy interesante lo que está pasando en la casa Créanme que Patricia Seguera no marcó mucha diferencia No es como que se estuviera viendo a Patricia tal cual Pero simplemente Maripiri se da cuenta Que ella sí es la representante de Puerto Rico Bueno, de mi parte sería todo Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!